Hola a todos, hoy vamos a saber por qué a Osaka se le llama la cocina de Japón. Vamos a encontrarnos muchas cosas curiosas por el camino, pero sobre todo vamos a visitar un mercado, uno de los mercados más famosos del centro de Osaka, donde vamos a flipar viendo un montón de productos fresquísimos. Bueno, pues aquí nos encontramos en pleno centro de Osaka, con el mogollón de peña, un montón de gente que hay por las calles, como siempre. Y nada, me he parado aquí a grabar un poco, pues aquí el amigo cómo nos enseña su helado, cómo lo prepara y cómo lo sirve, que es muy curioso. El destino principal va a ser un mercado el cual admiro y me ha gustado desde el principio. Vamos a hacer un recorrido por las calles de Osaka, camino a este mercadillo y nos vamos a encontrar algo muy curioso. Aquí por ejemplo nos encontramos algo muy curioso y que no tiene desperdicio, que es el famoso mochi, la pasta de arroz que es plato principal para muchos dulces y postres de la gastronomía japonesa. Aquí vemos cómo se prepara pues tradicionalmente un arroz, un arroz guisado, una especie de arroz que es muy pastoso, más de lo normal y a base de martillazo se va convirtiendo en una pasta no gelatinosa, sino más bien gomosa, en la que al final se convierte en los dulces que comemos y que están tan buenos. Bueno, ya hemos llegado pues a lo que es el mercado de Kuyoma, uno de los mercados más antiguos y más famosos del centro de Osaka. Aquí la verdad que se comercializa con muchísimos productos y la gran mayoría muy frescos y de una grandísima calidad. Este la verdad que era un mercado que tenía muchísimas ganas de visitar hace mucho tiempo y la verdad que me lo pasé en grande, a mí que me encantan los mercados como el de Barcelona o el mismo de mi tierra que no es tan grande, es más pequeña, el mercado de África, Tenerife, ese tipo de sitios así me encantan. Y este la verdad que para mí se lleva el galactón. El marisco aquí, la verdad que para los amantes del marisco y el pescado, pues los fliparían. Aquí todo es fresquísimo, del día y del día casi que no pasa, ¿no? El que no está vivo, claro, está vivo enseguida, ¿no? Pero el que no está vivo del día no pasa. Y por una simple razón, o sea, a partir de las 6 de la tarde bajan los precios para que la gente lo compre y al día siguiente se repone todo el agua. Verdura, pues más o menos lo que solemos, o lo que yo suelo ver en el mercado de mi tierra, pero aparte cosas nuevas y cosas que no vas a encontrar allí como por ejemplo el wasabi. El wasabi, lo que es wasabi natural, en raíz, que ahí es muy difícil encontrarlo. Y bueno, también mucha variedad de verdura que es un producto aquí de Asia, de todo de Japón. También nos podemos encontrar nuestros puestos de parrilla, como por ejemplo este que está divino. Las huevas de salmón que lo he flipado con el precio de aquí es baratísimo. Y el cangrejo, pues, flipante los entollos, gigante. Y así este mercado es todo el año, o sea, es impresionante como abastecido está de marisco y todo tan fresco. Qué flipante. Bueno, esto fue el rey de los mejillones. Para mí fue muy impresionante porque yo he acostumbrado a unos mejillones, no sé, unos centímetros, comparado con la pedazo de pecera que hay, ese mejillón lo metes en una paella y, vamos, como uno tiene. Aparte de verduras, el pescado y marisco también nos encontramos nuestros productos. Por ejemplo, lo que es floristería y también lo que es comida y preparación de comida en el momento, como en este caso aquí el compañero se lo estaba currando. Y aquí tenemos, pues, vamos a flipar con los pez globos, el famoso pez globo que se come en Japón, que es tan caro por su preparación y que es tan peligroso por el tema del veneno que conlleva dentro. Pues aquí lo tenemos, pues, apuñado. O sea, yo lo he flipado durante casi, bueno, un montón de tramos del mercado. Vemos vivos gran cantidad de peces y que te los puedes llevar para casa y que te los puedes preparar ahí mismo. Ahora, eso sí, yo creo que cada pececito te sale, pues, más o menos unos 300 euros. O sea, que es un poco salado. Es que lo vemos ya cómo te lo pueden preparar. Y la verdad que... Yo lo he probado, está muy rico, la verdad que... O sea, se ven preparados muy ricos, pero bueno. Yo creo que sobre todo el precio sube por el hecho de la preparación. Y nada, y espero que les haya gustado este mini recorrido por el mercado de Puromol. Yo me voy despidiendo, ya ha caído la noche y... Me despido con mi amigo, el próximo enemigo de Cozila, mi querido patito de ducha gigantesco. Todavía tiene que ser un poquito para tirar el edificio, pero ahí lo tenemos. Y nada, espero que les haya gustado este vídeo cortito de enseñándoles un poquito lo que es Osaka, el mercado de Puromol. Y nada, sus especialidades en gastronomía. Hasta la próxima. Un saludo. Bye. 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 Bye.